Una familia decide sustituir su viejo televisor por una de pantalla plana, una oficina decide deshacerse de su remesa de viejas impresoras, un colegio sustituye los ordenadores de su laboratorio informático, un adolescente cambia su smartphone por un modelo nuevo. Estos ejemplos ficticios nos parecen muy cotidianos, comunes y típicos en nuestro día a día actual. Pero, ¿qué sucede con lo viejo? ¿Dónde termina lo que desechamos o ya no necesitamos? ¿Cuáles son sus posibles consecuencias? El teléfono inteligente puede ser bastante ligero, se puede incluso llevar y usar con una sola mano, ya que a lo sumo puede pesar 150 gramos. Una tableta o un ordenador portátil pesan algo menos de un kilo en los casos más ligeros. Sin embargo, tableta a tableta y móvil a móvil, junto a otros residuos electrónicos y eléctricos, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han llegado a aumentar su volumen hasta un 33% en nuestro planeta, siendo además el desecho que más crece en el mundo. Cifras del orden de 65,4 millones de toneladas, 15 kilogramos por cada habitante en el caso de EEUU y 20 kilogramos en Europa, por nombrar algunos ejemplos, son alojados en basureros de Asia en países como China, India o Vietnam y africanos como Nigeria o Ghana, como donde estoy, quizá el vertedero más grande con un total de 1,6 hectáreas a orillas del río Odob. Sí, esto supone 11 veces el peso de la gran pirámide de Giza en Egipto. Máquinas e instrumentos que, mientras funcionan, no presentan riesgos para el ser humano, cuando se tiran a la basura y, en conjunción con el agua o el aire, liberan elementos tóxicos que afectan no solo a la calidad de estos elementos, sino también a la vida y a los seres vivos en general. Impresionante, ¿verdad? La pregunta ahora sería ¿se puede escapar de este círculo vicioso de comprar, tirar y volver a comprar? Hola, mi nombre es Juan Ignacio Monatasanz, psicopedagogo, formador de formadores y creador de contenidos y prácticas educativas como esta y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del INTEF sobre desechos electrónicos. Si realizas esta experiencia formativa, además de compartir este aprendizaje con todos nosotros, lograrás conocer si hay o no salida a este círculo. Conocerás a qué nos referimos cuando hablamos de obsolescencia programada y algunas iniciativas que reducen esa cantidad de residuos, mejorando o al menos evitando que contaminen más de lo que ya hacen, anteponiendo el bienestar del planeta sobre nuestra propia comunidad personal. Además, si realizas y superas el plan de actividades, podrás optar a una credencial digital que reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 4.4 Protección del Entorno del Área 4 Seguridad del Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente. ¿Te animas? ¿Te sumas a reducir la cantidad de desechos electrónicos del planeta? Te espero en el entorno virtual y en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!